¡Para otra! ¡Oye, otra chica, otra chica, otra chica, otra chica! ¡Vengase, vengase, venganse, venganse por este lado! ¡Por este lado, por este lado, por este lado! ¡A ver, a dos ruego! ¡Vamos, a ver más que es Andorfo! ¡En la cuota de Andorfo! ¡Hola, mona! ¡Hola, todos! ¡Diganos! 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 ¡A ver, a dos ruego! ¡A la una, a dos! ¡Diganos! 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 ¡A ver, Cristian! ¡Ona bebe! ¡Una vez más! ¡A ver, Cristian! ¡Ahorita, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, la chica, pasa por acá! ¡Una espaladita! ¡Allá por la chica! ¡De encima! ¡Diganos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las otras! ¡Tres! ¡Woohoo! ¡Ahorita! 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 ¡Valtaban algunas chicas de quebr statistician! ¡Ahorita!